Mientras los cafeteleros de Junín se van a quejar de sus problemas al congresista Raymundo, el director de Agricultura, Víctor Raúl Paz El Lazo, no sabe que lidera la Comisión Técnica para la Promoción del Café. ¿Usted tenía conocimiento de esa ordenanza, gerente? Bueno, no tengo conocimiento de esa ordenanza, pero... En campaña, Sosimo Cárdenas prometía concluir con los proyectos dejados por el anterior gobernador y así acabar con la mezquindad política. Pero esto no se está cumpliendo, a pesar de tener un líder cafetelero entre sus consejeros, el señor Ismael Robles. No se ha cumplido con la ordenanza del consumo interno y exportación del café. Esto es lo de promover más. Agradecimiento, en este caso al gobierno regional. Estamos muy agradecidos que nos tomen en cuenta. En el 2019 se aprobó una ordenanza regional que declara de interés regional la promoción del café en el ámbito de la región Junín, siendo esta mejorada en el 2022 con la aprobación de un reglamento que declara de interés regional la exportación al café y promueve el consumo interno en el ámbito de la región Junín. Y esto debía ser cumplido por el director de Agricultura, quien desconoce esta ordenanza. Se integrarán a una comisión técnica que se encargará del cumplimiento de la ordenanza regional 311, Gobierno Regional, Dirección Regional de Agricultura, Presidente, Dirección Regional de Educación, Miembro. ¿Usted tenía conocimiento de esa ordenanza, gerente? Bueno, no tengo conocimiento de esa ordenanza, pero nosotros, al margen de eso, es nuestra función como sector del Estado, como sector agricultura, el apoyo a la cadena productiva del café, el cacao y los demás cultivos de selva. Estas son las acciones que plantea la ordenanza regional que no se han cumplido. Organización de Concurso Regional de Cafés de Calidad, Campeonato Regional de Barismo, Concurso Regional de Catadores de Café, Expo Café Regional, Día del Café Peruano, realizar capacitaciones BPM, entre otros, para incentivar la certificación de calidad del café, beneficiando al consumidor local, permitiendo el ingreso a mercados internacionales. Y también está la promesa de campaña del gobernador de promover y garantizar el funcionamiento y los servicios del Instituto Regional de Café. Asimismo, a nivel de todas las dependencias del gobierno regional, deben tomar como bebida principal el café, necesariamente en cualquier evento, sea de capacitación, reuniones de trabajo, etc., hecho que tampoco se viene realizando ni siquiera en el Consejo Regional. Por otro lado, el director aún no plantea estrategias precisas para afectación de cultivos en la selva central ni en la sierra central. La producción del café en este momento está en la época de cosecha y los precios también están bien, no se pueden quejar, los vamos a apoyar nosotros mediante el proyecto de servicios agrarios, que ya han sido seleccionados. ¿Será por esto que los cafeteleros fueron a reunirse con el congresista Edgar Raymundo para pedir apoyo porque no pueden pagar sus deudas, hecho que se pudo evitar si se cumpliera la ordenanza?